¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy lo que les traigo es el video de que hay en mi iPod actualizado. Este video yo lo había hecho hace bastante, pero decía hacerlo actualizado porque ahora tengo muchas más aplicaciones, tengo más espacio, juegos y todo, que antes no tenía. Aparte, ustedes me estaban pidiendo mucho por mis redes sociales si podía hacer este video y más que nada me pedían el video de que hay en mi celular, pero no tengo celular, muchos cuando lo ven se confunden porque podría ser un celular pero no es por algunas cosas, así que hoy les voy a estar mostrando las aplicaciones y todo lo que tengo acá. Espero que les guste este video y vamos a empezar. Lo primero que les quiero contar es lo que es un iPod, porque muchos me preguntan después ¿Qué es un iPod? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no es un celular? Bueno, un iPod es como si fuera una tablet o un iPad en tamaño chiquito. De hecho, tiene el mismo tamaño que el iPhone 5 y parece un celular, pero no es un celular. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer llamadas, no se pueden mandar mensajes de texto, no se puede tener WhatsApp. Es como una tablet. Básicamente, puedes tener juegos y aplicaciones y redes sociales. Si estás en tu casa, puedes tener internet. Siempre para tener internet necesitas estar en un lugar que haya internet. Eso es como lo que a mí más me fastidia. Pero simplemente sí, es como si fuera una tablet en tamaño chiquito. Y me preguntan ¿Dónde lo compré? Yo lo compré en iPoint porque es como una tienda oficial de Apple. Los productos que te dan son oficiales y lo bueno es que tienen garantía. Entonces, es como más confiable comprarlo ahí. Por eso es que ahí lo compré. Y si buscan en la página ahí pueden encontrar. Aunque ahora está el iPod 6, así que el iPod 5 no sé si lo encontrarán porque es un modelo pasado. No lo sé. Y bueno, ahora sí que dejé en claro esas preguntas. Vamos a empezar a ver qué hay dentro. Bueno, para empezar este es mi iPod. Es el iPod 5 en color plateado. Y la funda que tengo ahora es esta de Ebay. Y le puse este dibujo. Si vieron mi video de fundas, se los voy a dejar en la descripción por si no lo vieron. Ahora le puse este dibujo que hice con acuarelas. Y ahí podemos ver cómo es el iPod. Y en la pantalla, como pueden ver, sí está un poco roto. Pero igualmente tiene puesto el vidrio templado que es lo que se rompió. Así que no pasa nada. Bueno, y ahora sí, vamos a ver lo que tiene adentro. Cuando lo desbloqueamos, este es mi fondo de pantalla. La verdad es que siempre lo voy cambiando porque me divierten. Hay millones de fondos lindos en internet. Pero el que tengo ahora es una foto con mis amigas. Que la saquéamos hace muy poco. Y me gustó mucho y le puse como el fondo blanco. Y cuando seguimos tengo una clave. Y bueno, cuando lo desbloqueo, esto es lo que vemos. Este es mi fondo de pantalla y lo pueden ver mejor. Tengo un fondo rosa con algunas fotos. Lo primero que hay son todas las aplicaciones que vienen instaladas en el iPod. La verdad es que no se las voy a mostrar porque sería muy, muy aburrido. Y acá tengo lo que sería como la barra donde tengo las cuatro aplicaciones que más uso. La primera es Twitter. Este es mi Twitter por si me quieren seguir. Es can de blog. La verdad es que sí, tengo fotos de mi ídola. Pero no siempre tuiteo sobre ella. Les cuento algunas cosas. No sé, el otro día, por ejemplo, les hice una encuesta. Como pueden ver, el video que más pidieron fue el que hay en mi iPod. Por eso lo estoy grabando. La otra aplicación que tengo es Snapchat, que amo Snapchat, en serio. En Snapchat me pueden seguir. Estoy como blog de Violeta. Perdonen por ese usuario, pero no lo pude cambiar. Y bueno, ahí estoy. Snapchat lo uso más que nada como para contarles los videos que estoy grabando. O simplemente a veces pongo pavadas como estas. Pero sí, me pueden agregar en Snapchat. La verdad es que me divierte mucho subir historias ahí. Después tengo Instagram que me gusta mucho. Y este es mi perfil, que es can de blog. Ahí me pueden seguir. La verdad es que me gusta mucho como para subir fotos. Subo fotos de lo que sean. Por ejemplo, el otro día subí esta que estaba en el barrio chino. Y acá también si me etiquetan puedo ver los collages y las cosas que ustedes me mandan. Está super cool Instagram. Me pueden seguir ahí. Después tengo la aplicación de música. Bueno, acá prácticamente tengo todas las canciones. Tengo demasiadas porque comparto la cuenta de iTunes con mi hermana. Por eso es que hay canciones que ni siquiera escucho. Pero lo que hago es descargar la música en la computadora. Y pasármela de iTunes de la computadora al iPod. La verdad es que no es nada difícil. Pueden buscar tutoriales en YouTube y está bueno porque no tienen que pagar. Es gratis. Y después pasamos a la segunda e última página que tengo. La primera que tengo es la calculadora. Que sí, de vez en cuando la uso. Así que la dejé ahí. Y tengo esta carpeta que dice casi inútil. Porque tiene cosas que prácticamente no uso. Lo que puedo llegar a usar de acá es el mail. Nada más. Después tengo YouTube. Que obviamente uso mucho YouTube. Y es por la razón de la que me quedo sin batería siempre. Bueno, YouTube lo uso obviamente para ver videos. Y también acá puedo ver la cantidad de suscriptores que tengo. Y acá a veces leo sus comentarios. Miren, ya somos 96.000. Después tengo Pinterest que en serio me gusta mucho para cuando estoy aburrida o necesito buscar algo de inspiración. Lo que tengo en Pinterest son diferentes tableros donde lo que hago es guardar cosas que me interesan. Y tengo así diferentes carpetas. Está muy bueno en pinta. Después tengo mi carpeta de fotografía donde tengo dos editores de fotos y una red social. Les cuento que pronto voy a hacer un video de cómo editar fotos como las edito yo. Y les voy a dar algunos tips así que no se preocupen. Y tengo PixArt y VescoCam. Después lo que tengo es foto que es una red social donde me pueden seguir. Este es mi foto. Es Can The Vlog. Y sirve como para hacer fotos GIF digamos. Que son fotitos que se mueven. La verdad es que me gustan mucho fotos. Lo estuve usando esta semana más que nunca, en serio. Ven, pueden hacer así fotos saltando. Está muy bueno, me gusta mucho. Y acá también le puedo seguir. El chat de Facebook que lo uso nada más para hablar con mis amigas. Después tengo esto que es el blog de Yuya. Seguro la conocen a Yuya. Bueno, ella tiene una página que de vez en cuando me gusta leerla. Y esto no es una aplicación sino que es una página hecha aplicación. Ustedes dirán que cómo se hace eso. Bueno, ven acá está el blog de ella. Y para hacer eso es muy fácil. Simplemente tienen que ir a Safari. Bueno, vamos a hacer de cuenta que ustedes quieren convertir a eBay en una aplicación. Entonces lo único que tienen que apretar es acá. Y tienen que poner agregar a inicio. Y ahí se les va a hacer como esta aplicación. No sé si lo sabían pero la verdad es que está bastante útil. Después tengo esta aplicación que es Cuenta Atrás. Que es una aplicación muy buena si ustedes son impacientes como yo. Lo que hace esta aplicación es contar los días. Por ejemplo, tres meses para las ocasiones. Qué triste. Te cuenta las horas que faltan para cualquier evento. Entonces vos acá podés poner los eventos. Y está muy buena, la verdad me gusta. Tengo Mercado Libre que también lo tengo hecho página. No tengo la aplicación en sí. Sino que tengo una página hecha aplicación. Y esta es una, bueno... Una página que sirve para comprar cosas online. Por ejemplo, por acá yo compré mi trípode. Entonces está bastante buena. Por acá tengo WeHairTip. Que es una aplicación que también me gusta bastante. Esta la uso más que nada para buscar fondos de pantalla. A veces outfits. Ven, acá tengo algunas de las fotos que me gustan. Simplemente. Acá me pueden seguir como CandelaBlog. Y bueno, este es mi WeHairTip. Lo uso sí más que nada para buscar outfits, fondos de pantalla. O simplemente imágenes que me gustan. Tengo mensajes que lo uso como para mandarme fotos por el iPod. Este también vino instalado. Y de vez en cuando lo uso. Por acá tengo Netflix. Que la uso muy poco, en serio. Pero bueno, para ver películas. Yo la verdad es que la uso cuando estoy muy aburrida. O no me puedo dormir. Y ahora viene como lo que sería mi categoría de juegos. El primer juego seguramente lo deben conocer. Pero es un juego muy básico. Que sirve para, o sea, empasar los niveles con caramelitos. Voy por el nivel 9. Porque no lo juego mucho. Pero es entretenido. El siguiente juego que tengo es Subway Surf. Que también es muy conocido este juego. Seguramente lo conocen. En este juego simplemente lo que tenés que hacer es ir corriendo. Escapando del policía que te está persiguiendo. Y tenés que ir agarrando las moneditas y esquivando todos los obstáculos que hay por ahí. Y cuando estás aburrido o estás en una sala de espera. En serio, es divertido. Bueno, no puedo seguir jugando. El otro juego que tengo es White Tails. Que yo alguna vez se los mostré. White Tails 4, como dice ahí. Me gusta mucho porque tiene mucha cantidad de juegos. Son todos los juegos que trae esta aplicación. Bueno, tenés como desde el clásico Piano Tiles. Que bueno, perdí. Hasta, por ejemplo, este juego. Que sí, no tiene nada que ver. Pero me gusta porque tenés de muchísimos juegos en una sola aplicación. Y me parece mucho más práctico que tener que ir descargándote muchos juegos. Como pueden ver, esos son todos los que hay. Está muy bueno. Después tengo el Poe, obvio. Cuando pusieron... Antes el Poe valía plata, pero ahora no. Así que me puse muy feliz. Sí, yo amo el Poe. De verdad, es un juego tan bobo, pero me entretiene. Simplemente tenés que cuidar a tu mascotita, a tu Poe. No, le tenés que dar de comer. El mío siempre tiene sueño. Tiene problemitas de sueño. Ahí le tenés que dar de comer. Y lo que yo uso bastante, es lo que más uso del Poe, son estos jueguitos que me divierten. Esto que tengo acá es Bitmoji. Que Bitmoji no es un juego. Es una aplicación que muchos me estuvieron preguntando. Y esta aplicación se vincula con Snapchat. Lo que hace esta aplicación es que vos acá te podés diseñar tu personaje. Por ejemplo, yo me diseñé así. Se supone que esa soy yo. Y está bastante buena porque se vincula con Snapchat. Y podés tener estos dibujitos en Snapchat. Pero lo que también podés hacer es mandarlos por alguna otra red social. O te los podés guardar. La verdad es que está bastante buena. Yo la tengo más que nada para tenerlos en. La última aplicación que tengo acá es el Preguntados. Es un juego tan clásico, pero me encanta. Si me siguen por Snapchat, me vieron hace un par de días que estaba jugando. Y bueno, este juego, si no lo conocen, lo único que hay que hacer es girar una ruleta. Una ruleta. Hay que girar una ruleta y te va a ir haciendo preguntas. Y vos jugás contra diferentes personas. Ah, esa era fácil, ¿ven? Entonces vos jugás contra diferentes personas. Y te vas ganando todos los trofeitos. Y vas ganando. Son 25 rondas. Y bueno, la verdad es que es muy entretenido. Me gusta mucho Preguntados. Las aplicaciones que tengo en el iPod. Y bueno, eso fue todo por el video. En serio, espero que les haya gustado. Este video es más que nada como para compartir aplicaciones. Así que, si ustedes conocen aplicaciones buenas. O me quieren recomendar alguna aplicación. Escríbanmela abajo en los comentarios. Y recomiéndense aplicaciones entre ustedes. Por si tienen aplicaciones buenas de Android. Para que los que tienen Android puedan también instalárselas. Comenten todo por ahí. Si les gustó el video, no se olviden de darle like. Y si no están suscritos a este canal. No olviden suscribirse. Clickeando en el botón que dice suscribirse. Estamos por llegar a los 100.000 suscriptores. De verdad, estoy muy muy contenta. En serio, gracias. Y bueno, por acá les estoy dejando todas mis redes sociales. Que también van a estar escritas en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Chao.